...que se han registrado durante el 2007, 2008 y 2009. Hoy se va a juzgar seis hechos. Sabemos por la lectura del expediente que hay muchos hechos que cometió esta persona imputada que van a quedar fuera de la investigación y del juzgamiento. Pero bueno, este juicio lo vemos como un cierre de tapa para todas las víctimas y también un homenaje de justicia para todas aquellas víctimas que por pudor o por distintas cuestiones emocionales no han efectuado la denuncia. Estamos esperando una condena para esta persona que actualmente tiene 62 años de un monto de 30 años, por lo menos, en consideración de todos los hechos y lo ultrajante de estos hechos en relación a la violencia y al modo en que fueron cometidos. Llegar acá quiero creer que va a ser un punto final para poder continuar con lo que significa cargar con una violación. Y lo he dicho varias veces, a mí ya me cago la vida, cargar con una violación cuesta mucho y no tiene que hacerlo más. Las mujeres tenemos derecho a caminar tranquilas por la calle y este sería uno menos. Lamentablemente no es el único. Gigi, ¿en qué año te atacó? 2008. 23 años tenía. Interminables. Era venir a fiscalía, averiguar y pasar, o sea, tratar de continuar con la vida que uno lleva. Pude estudiar, pude seguir trabajando, pero todo esto pesa, pesa mucho. Si vos tuvieras que hablarle, por ejemplo, hay muchos casos que las mujeres no se animan a denunciar o que tienen miedo a declarar, si vos pudieras hablarle a esas mujeres, ¿qué le dirías? Que lo hagan. Es un acto cuesta, o sea, no estoy diciendo que es fácil, pero es liberador también. Poder contarlo, poder cortar con el prejuicio, poder hacer valer nuestros derechos y nuestras palabras. La palabra de la mujer vale y vale mucho también.